Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, porque ahora va a salir a subasta este Plymouth Roadrunner que fue campeón de la categoría NASCAR en el año 1971 y bueno, este ejemplar fue conducido por la leyenda norteamericana Richard Petty y juntos han logrado el mundial, o sea el título en dicho año y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, todo aquel que sienta devoción por los automóviles americanos antiguos están buscando un ejemplar con una historia que contar, el próximo mes va a celebrarse una subasta en la que los grandes protagonistas serán el Plymouth Roadrunner que se tiene en estas imágenes junto a esta información se trata de un ejemplar del año 1971 que fue conducido por toda una leyenda de la NASCAR, es decir el corredor Richard Petty y el mismo que consiguió ese mismo año el campeonato, bueno bueno, como sabemos, el 7 veces ganador de la categoría NASCAR sumó su tercer título a los mandos de este Masculkar es decir, un ejemplar que según Mekum fue el último en ganar este campeonato utilizando tanto la carrocería como el profulsor de producción bueno, todo un logro que no va a pasar desapercibido por los miles de asistentes que se van a dar cita del 10 al 18 de julio en el evento Indy 2020 que va a ser organizado por la citada compañía de subastas precisamente en el estado estadounidense de Indianápolis eso sí, todos podrán pagar su precio ya que se estima que va a superar el medio millón de euros bueno, otro dato interesante acerca de este Roadrunner del año 1971 es que fue uno de los dos automóviles de fábrica totalmente patrocinados por Chrysler recordemos que la compañía Plymouth precisamente pertenecía a Chrysler Group LLC hasta el año 2001 cuando la marca, cuando esta misma compañía automotriz me refiero como no a... me refiero obviamente a Plymouth como sabemos Plymouth cerró... recordemos que Plymouth terminó con sus operaciones en el año 2001 y bueno, para ese año del campeonato, bueno, al volante de este masculcar el mimísimo Petty ha logrado un total de 19 triunfos además de terminar 38 veces entre los 5 primeros lugares bueno, el auto incluso visitó la Casa Blanca en aquella temporada por invitación presidencial por lo que es toda una celebridad entre los automóviles de su especie bueno, bueno, en cuanto a su estado actual cabe destacar que se ha sido restaurado a las especificaciones de 1971 el cual, recordemos que cuenta con un profulsor Gemi tipo V8 NASCAR 426 CI que fue reconstruido debajo de su capó este motor que tenía 7 litros se asocia a una caja de transmisión de tipo manual de 4 velocidades que envía toda la energía al tren trasero bueno, en el interior por su parte destaca un habitáculo completamente limpio en el que resalta un asiento a cuadro negro con un reposa cabeza colchado con el signo de la paz, bueno, de Petty así como un cuadro de instrumentos personalizado bueno, otros detalles destacados son la particular decoración azul con el número 43 de los laterales, los grupos ópticos ocultos bueno, un parachoque trasero aerodinámico y una llanta de acero de 15 pulgadas también hay que destacar que este automóvil ha aparecido en la prestigiosa revista Hot Rod y en el Woodware Green Cruise del año 2009 su precio estimado de venta es desde los 500.000 hasta los 750.000 dólares es algo así como entre 300 y 970 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao